Hola, queridos compañeros. Quiero mostrarles cómo colocar el cuestionario. Yo ya lo hice. Es este cuestionario que está aquí. Se lo voy a mostrar para que vean cómo va a quedar. Les voy a previsualizar el cuestionario. En este caso aparecerán todas las preguntas con sí, no, sí, no, sí, no. Y aparecen todas las de sí y no en una sola pregunta, en la pregunta número uno. Y en la pregunta número dos está la pregunta abierta que está al final. Así va a quedar el cuestionario. Pero Christian me ha pedido que les haga el favor, y con gusto lo he hecho, de facilitarles el cuestionario solamente de importar. Entonces les voy a enseñar. Yo les voy a mandar este archivo que tengo aquí en la parte de abajo. ¿Verdad? Este archivo. Se lo voy a mandar así como se lo mandé a Christian. ¿Verdad? Que aquí a Christian yo le mandé el archivo de preguntas. Entonces ese archivo yo se lo voy a mandar. El documento lo pude hacer porque estoy utilizando esto que se llaman las preguntas tipo CLOS. Que son más fáciles de poder crear rápidamente. De hecho yo lo único que hice fue sacar las preguntas de la tabla. ¿Verdad? Copiarlas y colocarles este código en medio. Este código que pueden ver acá. ¿Verdad? El llave, dos puntos, mcb, que es pregunta de multiple choice. Con la respuesta 1 de sí y la respuesta 2 de no. ¿Verdad? Y con eso solamente se copia y se pega entre cada una de las preguntas. Y con eso ya estaríamos generando el código CLOS de este cuestionario. Pero vamos a la parte que realmente importa que es exportar, importar este cuestionario. Lo que tienen que hacer es darle aquí añadir un archivo. Se van a la parte de crear cuestionario. ¿Sí? Vamos a colocarle un nombre al cuestionario. Cuestionario. Voy a ponerle cuestionario 2. C2. Lo que van a hacer es simplemente colocar la parte de la temporalización abierta. ¿Verdad? Completamente abierta. Sin calificación. Calificación cero. No le colocan ningún tipo de calificación. No vamos a cambiar nada de las visiones. Lo único que vamos a cambiar es la parte donde dice esquema. Ahí le damos nunca todas las preguntas en una página. Y luego le damos guardar cambios y mostrar. Una vez que estamos aquí, le damos al editor que está aquí arriba. ¿Verdad? Aquí le damos donde dice importar. Le damos importar y vamos a elegir el formato. Formato Moodle. ¿Verdad? Este es el formato de archivo de importación. Moodle XML. Y el archivo que yo les voy a mandar, lo que van a hacer es darle, pues, importar. Lo van a arrastrar a la casilla. Y le van a dar importar. ¿Ok? Una vez que se relacione esto, le dan siguiente, continuar. Listo. Ahora me ha agregado dos grupos. Me agregó la de preguntas y me agregó la de abierta dos veces. Lo tengo duplicado porque en esta misma clase tengo agregada la que yo creé. Y aquí está la que he agregado. ¿Verdad? Puedo ver la hora de agregación. En este caso, tengo que utilizar la de la 1047. Esas dos. La de 1047 que son las dos que he mandado ahorita. Estamos 1048. Así que una vez que ya hemos agregado estos dos grupos de preguntas al banco, ya podemos regresar al cuestionario. Sí, vamos a regresar al cuestionario. Salimos de ahí. Aquí arriba lo tengo. Entro al cuestionario número 2. Y ahora le doy editar cuestionario. Luego de editar, le voy a dar, le voy a colocar calificación 0 porque no vamos a calificar. 0. Y le damos guardar. Luego le damos agregar del banco de preguntas. Y vamos a elegir las que le mande. Se va a llamar la pregunta primero que se llama preguntas. Esa cualquiera de las. Bueno, en este caso yo tengo doble, pero cualquiera voy a agarrar. Y la de abierta. Ustedes solamente les debería de aparecer la de que se llama preguntas y la que se llama abiertas. Y que comience la pregunta con A y la primera pregunta del cuestionario. Y la pregunta abierta. Le damos añadir preguntas seleccionadas. Ahora sí. Y lo único que hace falta es ordenarla, mandarla abierta debajo de la de preguntas. ¿Verdad? Y ya tenemos el cuestionario listo. Aquí en la parte de calificación hay que colocarle 0. Listo. Calificada en 0. Regresamos al cuestionario nuevamente. Entramos ahí a cuestionario 2. Y ahora les puedo dar previsualizar el cuestionario. Y pueden ver que las preguntas ya las tendrán agregadas. Así que espero que les ayude muchísimo. ¿Verdad? Ya les mando este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!